¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Clara Villalón y hoy desde Cocinillas vamos a hacer una receta súper rica, muy fácil, con todos los pasos a pasos explicaditos para que no tengáis ninguna duda y triunféis en casa. ¡Que la disfrutéis! Mezclar todos los ingredientes secos en un bol, la harina, la levadura, el bicarbonato y la sal. En otro bol pegar los plátanos y añadir también la mantequilla a punto pomada. Cascar el huevo, añadir el azúcar y mezclar todo bien con la ayuda de unas varillas. Incorporar entonces la crema de cacahuete y agregar también la mezcla de los productos secos. Mezclar muy bien con la ayuda de una espátula. Agregar los chips de chocolate. Y filmar y llevar a la nevera hasta que esté bien consistente. Precalentar el horno, poner un papel de horno encima de una bandeja y formar las bolas de las galletas, bien separadas para que no se peguen. Llevar al horno precalentado a 190 grados unos 12 minutos. Cuando estén ya bien frías, agregar la crema de cacahuete por encima y disfrutar. No me digáis que no. Pues ya sabéis que lo podéis hacer en casa y que estaremos encantados de ver vuestras recetas si las compartís. Ya sabéis, en Cocinillas. Espero que os haya gustado mucho y estar al tanto porque vamos a publicar muchas más. Gracias. 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 Gracias.